Hola, hola mis amores, bienvenidos a otro nuevo videito pues a su canal Naidaling Mendoza pues esperando ahí que se encuentren súper bien a la hora que lo vayan a ver pues ahí saluditos para todas esas personistas de ellos pues que se van a conectar a verlo ahí pues esperando de que se encuentren súper bien ahí pues también provechitos pues están a la hora de sus sagrados alimentos pues y como les dije en el video anterior pues que venía rumbo a una cascada pues ya estamos acá en el lugar exacto, en el momento exacto dijo, como pueden ver aquí me estoy disfrutando de una muy rica bañadita miren y aquí no es como piscina, no es un lugar así que es algo de la naturaleza dijo, algo que ni yo entiendo dijo de que este, imagínense como es, vaya porque este jabón miren, miren como nacen aquí de la peña, ay me da miedo o sea, como nace la peña pero fíjense que ya la proveí y sabe pura agua, bien rica dijo, hay algo cerebro, se merece pero no me ha afectado la noche va a estar con uno de los depósitos no, aquí lo venimos pues a disfrutar un poquito pues de la rica naturaleza pues ya que pues ustedes pueden darse otro taquito de ojo pues y que puedan disfrutar otra aventura más conmigo, fíjense que, uh, hemos caminado, caminado como por una hora quizás más o menos pero hicimos una pausa allá donde, donde hice el video anterior pues que fue el de las nonas ahí pues también si no lo han visto, con los minutos que lo vayan a ver me voy a lavar aquí las patas, ahí que era uno que, cuando uno va a la rica no me gusta porque se lee, se lee que leen las patas ay, como pasa uno bastante metido en el agua uy, ese está justo fíjense, le ponen blanquita las patas a uno ah no, pero eso no se puede ay, así no hay de esas piedras coja, parece que llaman, donde uno se las pasa en las patas ya queda, ya queda, ya queda bien chavito, también las ocupa uno para lavar comales, dice que rica, está la bosa bien heladita, más que ahora viene una tormenta que así no hombre ay dice que una culera era no hombre, yo para las culeras sí soy, pero miedoso no hombre, eso sí es lo que más le tengo miedo así cuando hay huele, quizás me imagino yo que por todos estos gallitos que hay ahí baja el agua, quizás va digo yo ay eso yo creo que, eso son como, no sé, como algo como puedo decir no sé, algo no natural porque, o sea, es natural, pero a la misma vez no porque imagínense como como es que nace agua de una piedra, pues y hacen fuego también, porque hay que hacer poner un cuchillo para eso se pueden hacer pueden hacer fuego dice aquí, la mujer que nos trajo aquí que no sé, dicen ellos de que este una pareja de que, no hombre, ellos vivieron así y es que, pero, estaba una gran cascada que decía la cascada bien bonita pero ahorita pues, está así como claro, porque no ha llovido mucho pero se mira bien bonita al principio, acá ya dije y hasta acá, como siempre uno va de de ser humano, este haciendo las cosas así ¿cómo se dice? enospreciando la naturaleza jajajaja yo dije, no me voy a bañar dije, no yo cuando salgo así, me hago negra bueno, ya sólo, pero cuando salgo me hago más quieta a ver qué será como que en la sombra, no hubiera no, pero a mí sí me cala el sol bastante bien, es que cuando tuve la niña no hombre, yo se veía toda bien blanca no se aleva, pero se veía toda bien clara toda la gente preguntaba, ¿y qué te echaste? yo dije, mamá a veces no se nos salgo, oiga lo grande es que si, pierda, no se cae una tormenta que así pero tormenta yo, y lo que ojo a mí me gusta, soy yo, porque si me gusta me ayuda bastante, pero así eléctrico se le puede llamar así, no me gusta porque, mmm los, los venos y los rayos son peligrosos, se ha habido casos que, que se han muerto gente que los ha matado no hombre yo con miedo, y la niña ni pedo yo la abrazaba, me estaba encima cuando uno se ruega hasta la luz se iba no hombre, pero qué miedo era eso más cuando uno no tiene compañía más miedo le da dormimos dos solitos sin nadie que lo apapache ay no miren, es bien raro miren, aquí se mira bien clarita el agua y aquí se mira como la tierra bien oscura, se mira esta agua con lo de la tierra miren, cuando nosotros venimos, estaba aquí yo no había tanto lodo, y ahorita estamos nosotros botando agua para allá, se mira gran cosa de lodo ay no qué cosa de la vida, no no, pero esta ojalá que miren este video por lo menos unas 100.000 personas o un millón para que esta, esta caminada pues, sea no sea de tu gusto, pues que saque algo que valga la pena ah ah, miren si quita la volada miren bien espero caer algo fuerte ay no ahí me da frío ya me voy a ir a musicar ah no, yo paré esta así para estar en lo helado se puede decir, yo estoy bien arruinada me da un frío que que barbaridad se tiembla todo hasta el pulito y esto también sale en el lejos pues me gusta que caiga el mamellazo de agua en el sol no quedando y va de tronar y tronar ay no ahí pues siempre los estoy invitando para que se sigan suscribiendo ahí pues a todos también ahí tal vez hay algunos suscritos de de sorcerita pues ahí por un mes no les vamos a estar subiendo el dinero así justamente ahí está más de engañar a mi y acá pero son cosas del del destino la cara la cara nos acompañó mentira jajajaja nos acompañamos nosotros con la cara así que no hay quien quien trabaje ahí no es mentira estoy bromeando no hay un castigo youtube porque somos muy psícaras dicen y hablamos sólo cosas sexólogas jajajaja dándole tic a las mujeres no yo si no doy tic va en este canal en hacer tic dicen unas mujeres que este que uno le da tic a ellas para para tener al hombre más de la mano dicen más o menos o sea yo siento que no son cosas que uno de tic sino que son cosas pues de que uno las tiene que hacer al hombre jajajaja tiene que complacerlo como puede tener tanta agua de aquí digo yo que no se cansa ay no que bueno esta chorreando agua me voy a caer entre otros yo quisiera caminar el grano me llamo de agua ay tonto jajajaja hay en las cascadas de don Juan para que ajá las que están en otros estas pibas si son pero es una gran peñona que es para abajo pero es que el agua es súper heladísima una vez nomás lo ha visto peor de meterme ahí no porque va muy brilleta para esas cosas que bonito no hay ganas de manuelos pero las madres no 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 me voy a pranchar me lo puse ayer mira que ayer me lo pranché babe no hay ni no ni ni la ni solo ni la se arreglan, pero hay hombres que todos se tiran dos al perro, como dicen, y hay mujeres también, así igual, y hay otras que sí se arreglan bonitas, pero sí las almiro, pero es que depende también, este, la ropa, miro yo que alguno, yo me quisiera vestir así como, como les digo, como, con pantalones así como dejo flojos, pero la misma vez es yo que no me va a quedar bien, va, pero sí me gustaría vestir así como la moda, pues sí, este, yo vi que así a veces se miran como, como en las redes, va, bonita, traje digo, y yo si me quisiera vestir así, o sea, la vez a ver, la plata no alcanza, eso no alcanza, no, es que también uno para arreglarse, uno de mujeres, sí, es caro, imaginen que hacerse una uña en la mano, que no pierdes, arreglarse es bonita la cara, o sea, el maquillaje es caro, el pelo y todo eso, porque yo digo que es caro, y si un hombre quiere tener una mujer bonita, pues tiene que aflojar, bueno, pues ahí, saluditos para todas esas personitas bellas, pues que van a ver este video ahí, pues, esperarnos, pues, que lo compartan, que lo comenten, y ahí, pues, dejarnos un hermoso like, pues, que yo voy a estar muy agradecida ahí, pues, esperando que se sigan suscribiendo, así que saluditos, y nos vemos en otro próximo, chao, chao.